Estimadas y estimados colegas, quiero informar sobre cómo van las conversaciones en la mesa del sector público con el ministro de Hacienda por el reajuste para el año 2021. Y yo les quiero decir que lamentablemente no hay buenas noticias. Hoy día el gobierno volvió a las reuniones con una propuesta indecente, miserable. Ofrece un reajuste de un 2,7% para sueldos hasta 1.500.000 y un reajuste de un 0,8% para sueldos sobre 1.500.000. Proyectando un IPC de un 2,8% más o menos que podría darse en este año, esto no significa, significa que ni siquiera en los sueldos más bajos, de bajo 1.500.000, se recupera el poder adquisitivo. Y mucho menos en los sueldos sobre el 1.500.000 donde ofrecen un miserable 0,8% que en los hechos significa bajar el sueldo. Porque si usted ni siquiera recupera el poder adquisitivo perdido durante el año, en los hechos le están bajando el sueldo. Respecto al bono vacaciones, ofrece más o menos que sea de la mitad del año pasado cuando esta fue una conquista que nos costó tanto. Durante tanto tiempo estuvimos abogando y hace algunos años atrás logramos el bono vacaciones. No es aceptable que el gobierno pretenda hoy día terminar con eso. Porque es un derecho que nos ganamos como trabajadores y trabajadoras. Toda negociación apunta a que se funciona sobre la base del derecho adquirido. El derecho adquirido debe ser un piso de negociación. Y ocurre que hoy día ofrece la mitad. Ofrece un bono vacaciones de 63.000 pesos para sueldos hasta 1.500.000. De 40 y tantos para sueldos bajo el 1.500.000. Sobre el 1.500.000. Y eso es inaceptable. Y en el caso del bono término conflicto no ofrece nada. El bono término conflicto que el año pasado fue sustantivo. Fue 190 y 90 y algo para sueldos de hasta 2.500.000. Este año no ofrece nada. Simplemente pretende eliminar el bono de término de negociación. O término conflicto como le llamamos nosotros. Eso es inaceptable. Es una vergüenza. Y hoy día felizmente todos los gremios tuvieron la dignidad. De decir que no firmábamos esto y retirarse de las negociaciones. El año pasado lamentablemente hubo gremios que estuvieron dispuestos a firmar un acuerdo con el gobierno. Por un par de platos lentejas. Que fue bastante miserable también. Nosotros estuvimos entre los cinco gremios que no aceptamos firmar. Y nos fuimos al congreso. Ustedes recordarán y allá conseguimos un mejoramiento sustantivo en las condiciones de reajuste para los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy día el gobierno se encontró con una respuesta unánime. Yo me alegro mucho que esta vez hubo dignidad en todos los gremios. En todos los gremios para no firmar este acuerdo indigno. Y nos vamos al congreso desde ya. Hoy día mismo empiezan las gestiones con los parlamentarios, con las bancadas. Para conseguir allá una mejoría en estas condiciones inaceptables. No se puede aceptar pérdida de poder adquisitivo. Y no se puede aceptar tampoco que se terminen con que el gobierno elimine derechos adquiridos. Como es el caso del bono vacaciones y el bono término de conflicto. Así es que esto sigue. Sigue este trabajo. Vamos a estar ahí. Yo como presidente del gremio. El colega Hugo Gertz que también me acompaña. Yo soy presidente hasta el 10 de enero que tengo que entregar mi cargo presidente nacional. Y voy a asumir el cargo de presidente regional metropolitano. Mientras tanto sigo trabajando con mi gremio. Lo voy a hacer hasta el último día en mi cargo de presidente nacional. Y vamos a estar ahí en esas conversaciones con los parlamentarios para conseguir y presionar. Porque hay un trato digno a los trabajadores y trabajadoras del sector público. No vamos a aceptar. Y yo no voy a firmar. Nunca voy a poner mi firma. A un trato indigno como el que pretendió el gobierno hoy día. Y este señor arrogante, prepotente como es el señor Ignacio Briones. Demuestra una vez más que este gobierno defiende los derechos de los empresarios. Y nunca, nunca de los trabajadores y trabajadoras. Así que a unir fuerzas, vamos a estar todos los gremios peleando por un mejoramiento en estas condiciones indignas que ofreció este gobierno. Gobierno de empresarios, gobierno de negociantes, gobierno de especuladores. Gracias. 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 Gracias.